¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal otra vez. Sí, estoy con el maquillaje del video pasado, pero les quiero grabar un video de compras. No todo es maquillaje, son algunas cositas variadas en distintos lugares y se las quiero mostrar. Y si te interesa saber qué fue lo que compré, quédate a ver el video completo. Bueno chicas, vamos a comenzar. Fui a la comercial mexicana a hacer unas compras y ahí encontré una que otra cosita. En la cajita de información les voy a dejar el precio de todos los productos, porque no quiero que se haga tan largo este video. Lo primero que me compré fue un humectante para los labios de la marca La Bello. Viene así en una latita. Yo nunca había visto este formato y me llamó mucho la atención. Y también encontré esta marca de crema para las manos, la marca Atrix. Tengo entendido que es súper buena para el cuidado de las manos, contiene aloe vera y es de 75 mililitros. Tiene un olor muy rico, muy fresco, como a limpio, así muy muy fresco. La verdad es que está buenísima. Ya la he utilizado un par de veces nada más, pero sí te humecta súper bien las manos. Entonces estaremos probándola. También ahí mismo me compré esta crema para el cuerpo hidratación fresca, Skin H2O. Contiene 350 mililitros y es para piel extra seca. Es una crema corporal con fresa, limón, doronja que tonifica la piel y todo eso. Es muy económica. Me llamó mucho la atención por su tamaño y su forma. Está bien gordita, pero por el tamaño me llamó la atención. Esta sí no la he probado, pero huele delicioso. Delicioso así a frutas. La verdad es que sí huele muy muy rico. También ahí mismo me compré esta crema para peinar de la marca Cedal. Es de cacao y karité. Esta es de 300 mililitros. No la he utilizado tampoco, pero huele riquísimo como a chocolate. Entré este protector de calor de la marca 3M. Contiene 236 mililitros. Y es para utilizar cuando te planchas el cabello, utilizas tenaza. Y la verdad es que es súper bueno. Ya la he utilizado igual un par de veces. Me deja el cabello súper suave, oliendo riquísimo. Aunque pase la plancha y aplicando este producto no me queda nada tieso. Al contrario, me queda muy muy manejable. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Me compré esta mascarilla de la marca Frima. Esta es antiestrés con minerales del mar muerto. La verdad es que está buenísima y me encantó. Me encanta aplicarla cuando siento mi piel un poquito seca o como sin vida, sin brillo. La verdad es que me está gustando muchísimo. Ahí mismo en la comercial me compré este desmaquillante bifásico de la marca IN. Era una emergencia. No tenía y pues lo iba a utilizar. Que al final ya ni lo he utilizado. Me salió muy económico. Es bifásico. Aquí tiene dos fases. Esperemos que me salga bueno. Dice para todo tipo de piel. Y su fórmula delicada protege las pestañas. Ya les contaré a ver cómo me va. Y también me compré estas dos bases super natural de Maybelline. Una es para piel mixta a... para piel normal a mixta en el tono Zoom Beige. Este tono me queda muy bien. Se adapta muy bien al tono de mi piel. Me queda un aspecto muy natural y eso es lo que me gusta. Dice matificante. Creo que sí, pero aún así lo tengo que sellar con un polvo. Desvanecedor de poros. No tanto, pero me gusta el efecto que me deja. Y esta es para mí. Esta es para piel normal a seca. Esta la quiero poner en mi maletín de maquillaje para mis clientas. En el tono Soap Honey. Número 315. Suave y ligera. Todavía está sellada. Esta sí no la he utilizado. El limpiador profundo para el rostro. Limpiador de poros con carbón natural de la marca Biore. Este yo ya lo he utilizado. Este es un repuesto. Este me super encanta. Es buenísimo para limpiar mi rostro. Que no me salen puntos negros, pero siento que hace una buena limpieza. Yo lo utilizo por las noches. Un día sí y un día no. Pero la verdad es que me gusta muchísimo. Y ya, lo tengo nuevamente. Me di una vuelta por bodega Ahorrera. Y ahí compré este shampoo de la marca Cedal. Revitalización y fuerza. Es de cacao y karité. Como les mostré, en la comercial compré la crema de peinar. Y en Ahorrera vi el shampoo. Huele igual a cacao. Huele delicioso a chocolate. Este, perdón. Contiene 650 mililitros. Y lo he utilizado solo una vez. Me deja el cabello super suave. Y oliendo muy, muy rico. Me está gustando. También ahí encontré este acondicionador de la marca Cedal. Este dice recarga natural, hidratación ligera de agua de coco. Solo encontré el acondicionador. No sé si esta línea también tenga su shampoo. Porque no lo he visto en ninguna otra tienda. Y me llamó mucho la atención de agua de coco. Y sí, chicas. Huele delicioso a coco. Si tú amas el olor a coco, este te va a super encantar. Pues yo nada más lo encontré en acondicionador. Espero poder encontrarlo en shampoo. Porque la verdad es que sí, huele bien delicioso. Compré estos pads, estas almohadillas de algodón de la marca Equate. Compré dos, pero ya una la tengo utilizando. Estas son con glicerina y contiene 80 piezas. Es que no he encontrado mis favoritas que son de la marca Protec. Pero pues compré estas. Me han salido buenas. De por sí yo las utilizo húmedas y no se me desbaratan. Y creo que cambiaron su, pues no sé, su fórmula, no sé. Y han salido buenas y me está gustando bastante. No me deja pelucitas en la piel ni nada. Bien, compré este enchinador de la marca Liss. Bueno, no sé si es de la marca Curtis, Linea Liss, no sé. Es este. Está súper bueno. Está de buen tamaño. Entran perfectamente mis dedos y hasta me queda espacio. La gomita está muy resistente y siento que sujeta muy bien las pestañas. Y es muy económico y contiene dos repuestos. Y la verdad es que tiene buen agarre este. Me gustó mucho. Y pues lo compré para probarlo y siento que ya me gustó. También ahí en Aurrera de la marca Wet n' Wild compré este contorno. Yo ya tenía uno, pero desafortunadamente se me cayó y se hizo. Murió, murió por la paz. Y la verdad es que me súper encanta. Este es el tono dulce de leche. Me encanta para el contorno y este para aplicarlo en mis ojeras o para sellar algún corrector que yo me aplique en el párpado. Es uno de mis favoritos y pues ya lo repuse. Ahí mismo también de la marca Wet n' Wild. Me compré este delineador. Dice que es waterproof. Es líquido y es punta de plumín. A ver si la pueden ver. No lo he utilizado, como pueden ver, todavía está sellado. Pero pues lo voy a probar a ver qué tal. Y se ve muy, muy bueno. También me compré este lápiz. Este es un tono taupe. Taupe. Es un café claro. Creo que le va a quedar muy bien a mis cejas por mi tono de cabello que estoy utilizando ahorita. Y pues ya lo estaremos probando a ver qué tal. También ahí mismo repuse mis desmaquillantes bifásicos de la marca Notré. Este me encanta, me encanta. Me retira todo. No irrita mis ojos. No me sale nada de granitos alrededor de mi ojo. Yo nada más lo utilizo, humedezco una almohadilla. Lo aplico en mi ojo y me retira súper bien el rímel y todo. Y este me gusta muchísimo, aparte de que es económico. Y ya lo repuse. También compré este gel limpiador facial. Este me gusta utilizarlo de mañana. Me gusta su aroma, su consistencia. Me limpia bien lo necesario, la verdad. Porque pues cuando uno se levanta de dormir no trae nada de maquillaje. Lo único que quiero retirar son las cremas que puse una noche anterior. Y este me va súper bien y me súper encanta. Ahí mismo compré este desodorante. A mí esta marca me gusta mucho. Lady Speed Stick Clinical Complete. No lo había yo visto hasta que ahí en Horrera lo vi. Estaba en oferta en $35 pesos. Muy, muy económico. Y viene así. Yo no tengo problemas con mi olor. Pero este... Quiero probar otros. Y la verdad es que huele rico. Me aguanta súper bien. Me va muy bien. Entonces este lo acabo de comprar. Y me gustó. También compré un esmalte de uñas. Esta línea me gusta muchísimo. Equay. Este es en el tono esmeralda. Esmeralda verde futurista. La verdad es que está bien bonito el color. No tenía uno así. Y muy, muy económico. También compré este jaboncito de avena grisi. A mí me encanta de avena porque son equilibrantes. Me ayudan con el tema de la grasa. Hay días que yo no me maquillo. Y pues por obvio no pongo polvo. No pongo absolutamente nada. Me levanto. Lavo mi rostro con este jabón. Y me va súper bien en el día. Me gusta muchísimo. Afuera de las tiendas ahorrera hay unos locales que se llaman prichos. Ya muchos me han de conocer. Ahí compré unas cositas. Entre ellas estos botecitos que dice que son macetas colgantes. Como así. Compré dos. No sé. Creo que los quiero para brochas o para lápices. Pero es que este color me está encantando muchísimo. Me está llamando mucho la atención ese tono. También ahí mismo compré. Todo venía debidamente envuelto. Pero pues ya para no ser tanto ruidero y abarcar mucho tiempo yo ya lo quité. Compré también estas cajitas que me llamaron muchísimo la atención. Son así pequeñitas. En la parte de enfrente tiene bolsitas para que pongas cosas. La compré en este tono morado. Y también en este tono verde. Están bien bonitas. Son de cartón forrado de tela. Y yo aquí ya tengo unos lápices labiales. Compré de este tamaño. Estas están un poco más grandes. No tienen división ni nada. Y tienen su base de cartón. Y tienen una jaladera, una gasita. Y están bien bonitas para guardar muchas cosas. No sé. Y también en tono morado. Estos dos colores ahorita me están gustando muchísimo. Y también compré una bolsa de rastrillos rosaditos. La verdad es que están muy sencillitos. Pero me han funcionado muy bien. Me gustaron. Creo que contiene ocho piezas. Y pues por un precio económico sí me gustaron mucho. Ahí mismo compré estas toallitas desmaquillantes de la marca Acuarel. Son toallas húmedas desmaquillantes. Ayuda a reducir manchas y arrugas. La verdad es que están súper buenas. Las toallas son de buen tamaño y tienen así, vienen como con texturita. A ver si la pueden ver. Que eso hace que al momento de pasarla en el rostro sí retire todo. Y tiene un olor bien rico y son de buen tamaño. La verdad es que sí me gustaron bastante. No, no me ha irritado hasta el momento el rostro. Ni mucho menos los ojos. Yo aplico mi aceite o mi crema o con lo que me vaya a desmaquillar. Y ya al final con una toallita me la retiro todo. Y todavía sale sucia. Eso quiere decir que todavía recoge un maquillaje. Y me ha gustado mucho. Por último me compré esta pizarra. Es una flor y es para colgar. No sé dónde la voy a poner todavía. Pero aquí puedes escribir con gis. Trajo sus gises creo. Y pues está muy bonita y me gustó mucho. Y eso fue todo lo que compré ahí en Prichos. También hay una tienda que se llama Gualdos. Que viene siendo lo mismo que Prichos. Pero venden distintas cosas. Y ahí me compré una que otra. Compré estos. Son como unos zacatitos para el cuerpo. Pero yo los quiero para ponerlos de adorno en mi baño. Uno es morado y uno es verde. Estos me salieron súper económicos. Le digo que ando enamorada ahorita de esos dos tonos. Y me compré ahí mismo esta crema para el cuerpo de la marca Hergens. Ultra Healing. No sé qué dice. Es una loción humectante corporal ultra humectante. Huele rico. No la he utilizado tampoco. Es que a mí me encantan las cremas chicas. Yo creo que como cremas. Utilizo muchísimas cremas en el cuerpo y todo eso. Y la verdad es que me encanta estar comprando cremas. Y también me compré ahí mismo esta de vainilla. Rosas y vainilla. Huele a vainilla. Esta sí ya le di una probadita. Huele bien rico a vainilla y muy económica. Y trae una buena cantidad. 380 mililitros. La verdad es que sí está súper bien. Igual ahí mismo me encontré esta colonia para el cuerpo de vainilla. Me gusta mucho este olorcito de vainilla. Huele así dulcecito. Bien rico. Es un body mix. Contiene 250 mililitros. Y sí huele bien rico a vainilla. Como es un body no dura tanto el aroma. Pero sí te refresca y sí te deja una sensación bien rica. Ahí encontré este jaboncito de tallo. A mí me gusta muchísimo. He utilizado este de aclarante de concha nácar. Y el verde que es de sábila pero solo había de este blanco. Igual me compré una pasta dental de la marca Bryden. Esta pasta dental me gusta mucho porque no contiene flor. El flor debilita el esmalte de nuestros dientes. Y pues yo tengo como que un poquito sensible mis dientes. Y esta me gusta muchísimo. Aparte me deja una sensación de frescura muy muy rica. Compré dos pero ya una está ya en el baño que la estamos utilizando. La verdad es que me gusta mucho. Me compré también una crema. Esta es una crema humectante. Es como una manteca. Es de vainilla. Huele deliciosísimo. Y sí viene un poquito pesadita la crema. Pero huele bien rico. También compré ahí mismo esta crema para piel reseca. Es de almendras y leche. Son 900 mililitros. Estaba en oferta. Esta tampoco no la he utilizado. Pero tiene un olor a almendras. Así como dulce. Y huele rico. No sé que tanto dure en el cuerpo el aroma. Pero huele rico. Es que esta vez que fui había varias ofertas. Estaba todo como que al 50% de descuento. No sé. Me compré estos tres tratamientos de... Es un acondicionador tratamiento. Una mascarilla para ponerse en el cabello por tres minutos. Salón Selective. No, pues no, nunca la he utilizado. Y ahora la encontré muy económica. Y yo dije, pues bueno, me la voy a llevar. Dice aquí que la utilices una vez por semana. Como un acondicionador intensivo para cabello teñido. Y nutre... Da suave textura. Nutre a la perfección. Y es así. Es blanca. Como... Tiene una consistencia como de acondicionador. No tan espeso como para una mascarilla. Pero ya la estaremos utilizando. Además huele delicioso. Huele riquísimo. Y por último me compré estas dos cositas. Una libreta. Una libreta de rayas. Me llamó la atención. Muy llamativa. Y pues estaba en oferta. Y pues para mis apuntes me llamó muchísimo la atención. Compré también esto. Esto es como un recipiente en forma de almeja. De poncho de almeja. Está así. Es transparente. No es vidrio. Es como acrílico. No sé. Y tiene la orillita dorada. Y pues para poner algo ahí. O para mis fotos. Está súper bien. Aquí por mi casa, chicas. Hay un mercado enorme, enorme. Es como un tianguis que le llaman. Ahí encontré una chica que vende maquillaje. Tanto del centro. Como algunos que trae de Estados Unidos. Como de Revlon. Wet n Wild. L'Oreal. Maybelline. Productos así. Y vende también productos. Clone. De Kelly. Y todo eso. De MAC. Y todo eso. Y pues ahí me di una vueltecita. Y ahí compré esta base con su polvo. De la marca L'Oreal. La Infallible. La Promate. Ya existen muchas reseñas aquí en YouTube. Yo todavía no la tenía. La compré en el tono 106. Zoom Beige. Y el polvo lo compré en el Warp Sun. Pero sí lo noto como un poquito más oscuro. Pero la verdad es que me va súper bien. Aplico el tono. Aplico la base. Y el tono del polvo. Pues sí me va bien. No me queda ni blanco ni oscuro. Siento que se adapta súper bien. Contiene una esponjita abajo. Y aquí trae su espejo. Está súper bien. Y la base. Todo venía muy bien sellado. Aquí traía su sello. Esto venía en su empaque. Nada más que yo ya lo utilicé. Y ya le quité todo. También ahí compré este polvo de neutrógena. Hasta aquí tiene la etiqueta que dice Walgreens. Walgreens. Yo lo compré en el tono Beige. Natural Beige 60. Lo malo es que tiene por atrás el... Lo malo es que tiene por atrás el... Donde sale el polvo. Este es un polvito con efecto satinado. Este polvito como que le da un brillito al rostro. Y para las chicas que les gusta andar luminosa está súper bien. Y pues ahí vi estos correctores de Bisú. No me los dio tan caros. Me los dio económicos. Pues el morado, el naranja y el verde. Los necesitaba. Y pues ya ahí se los compré a ella. Y bueno chicas, eso ha sido todo lo que he comprado últimamente. Espero que les haya gustado alguna cosita. Y que les funcione este video. Recuerden en la cajita de información les voy a dejar el precio de todos los productos. Y no olvides suscribirte y regalarme un like y compartir el video. Coméntame que fue lo que más te llamó la atención. Y nos vemos en un próximo video. Suscríbete y comenta. Bye.